Me parece que todas estas medidas sin dudas están en una dirección muy favorable. Como les decía, hay muchas cosas que pueden venir detrás, como testaferros que están con las cuentas de los castros. Miren este mismo caso del hermano de López Calleja, que es el magnate de Gaeza, o el SAR de Gaeza, que está manejándose con empresas extranjeras fuera de la isla. O sea, es evidente que hay un grupo de prestanombres que, por supuesto, yo supongo que los servicios de inteligencia norteamericanos lo conocen, y ha sido un comportamiento muy similar con el que hemos visto en Venezuela. Allá está Maduro, Diosdado Cabello, el Alzheimer, y todos estos individuos que tienen prestanombres alrededor del mundo, y que tienen cuentas y propiedades dispersas para, en algún momento, si necesitan escapar, hacerlo. Entonces me parece que todo esto tiene una gran importancia. Y en ese sentido, yo en lo particular, desde hace tiempo venía hablando de las sanciones con nombres y apellidos, porque cuando las sanciones están a nivel de Estado, ellos siempre sienten que pueden tener una cierta protección para ellos y su familia, sobre todo para su familia. Porque conociendo la mentalidad de estos individuos, muchos de ellos dirán, bueno, como se dice en Cuba, ya yo estoy cumplido, ya yo puedo permanecer aquí hasta el final, y veremos qué pasa, pero yo tengo una puerta de salida para que mi familia esté protegida, y en caso de que la situación empiece a colapsar o a explotar, bueno, pues ellos escapan y se van a otro lugar. Y en ese sentido, me parece que es fundamental que el mensaje que se les mande a estas personas sea claro. Usted está llevando al pueblo, ya ha llevado al pueblo durante 60 años, a una debacle. La situación es catastrófica. Políticamente el país está totalmente destrozado. En la economía, igual, socialmente un daño tremendo. Hay miles y miles de cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida, que usted ha fusilado, que han estado en las cárceles, que la gente ha escapado, que la sociedad realmente está dañada, separación familiar. Y todo eso, evidentemente, ellos tienen que entender que tiene un costo. Eso tiene un costo y que cada día que ellos permanezcan y que sometan al pueblo cubano a toda esta tortura y a todo este desastre, bueno, tendrá un costo. Y yo creo que en ese sentido, la señal tiene que ser muy clara. Ustedes tienen que abandonar lo propio que le han dicho en relación a Venezuela, que tienen que salir de Venezuela y, sin embargo, ellos intentan permanecer y permanecer a toda costa. Entonces, creo que estas señales son realmente magníficas. En ese sentido, como les decía, las sanciones personales tienen un peso y me parece que deben ir honestamente encrechendo y que ellos sientan que eso no va a terminar hasta que haya un cambio y un fin de la tiranía. Para apoyarnos, puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.